Por su parte, el Parlamento de Crimea ha aprobado una declaración de apoyo a la independencia de la península. Este paso es necesario para realizar el próximo referendo del 16 de marzo y para una eventual adhesión a Rusia en el futuro. La oposición ucraniana rechaza esta declaración y la considera ilegítima. El Parlamento de Crimea ha decidido sobre la denominada independencia, que insisto, es totalmente ilegal y viola la constitución y todas las leyes de Ucrania. Pero lo han hecho porque temen que el referéndum no salga adelante o porque si lo hace, el resultado sea contrario a lo que esperan. Mientras tanto, las fuerzas de autodefensa de Crimea se encuentran en alerta máxima, vigilando la frontera administrativa de la península ante posibles provocaciones.